Aplausos La bluma de plata y lágrimas descaladas No hay destrucción de la canción Tú me quedé todo olvidada Con agua de la red, con amor Con ataque a la mano para nada Y es que el fruto de esta rata Que brilla tu nunca la vas a cantar Y es que esta canción Ayuda lo que diría tu nunca la vas a cantar Hoy describí una canción En la palabra de mi mano Y mi guitarra de un tono Versos de tiempos pasados Hoy describí una canción Como un amor de regalo Y mi guitarra de un tono Tu corazón olvidado Y el sexo no va a dar la actividad Tu nunca la vas a cantar Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Tu nunca la vas a cantar Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Y el sexo no va a dar la actividad Hoy está en sus vidas, mi timo de Dios, y la vida es la canción. Hoy te escribí una canción, nunca la vas a escuchar, la guardaré para siempre, que nadie la pueda encontrar. Hoy te escribí una canción, una canción olvidada, a que se pierda por siempre bajo las olas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!